Mi nombre es Austria López Bocanegra y trabajo para Cardioprotección México. Se me hizo un equipo muy completo, nos facilita muchísimo el trabajo y nos ayuda a no lesionarnos y a dar una atención más segura al paciente. Me gustaron muchísimo los carros Camilla. Tiene una tecnología muy buena que la verdad nos ayuda muchísimo a manejar mejor el paciente y a poderle dar seguridad ante todo. Los invitaría a que conocieran la línea porque la verdad ofrece muchísimos beneficios en comparación con otras marcas. Definitivamente sí.